Música Miles de personas a diario se movilizan en buses para ir de una ciudad a otra y confían en los conductores y sus empresas. La gente debería ser más consciente cuando conduce de que está llevando un montón de vidas. Pero en ocasiones se presentan accidentes como consecuencia de imprudencias de los conductores. El conductor tuvo una maniobra peligrosa. El meterse por la bomba para evadir un trancón que se estaba presentando en ese momento. Yo me acuerdo, tengo muy presente que varias veces le dijimos a varias personas que más despacio que nos iban a matar. Las víctimas de estos accidentes aseguran que las empresas deberían asumir su responsabilidad cuando las evidencias así lo indican. Ellos para salvarse cualquier gasto o cualquier problema que los pueda perjudicar ellos como empresa también. Prefieren no afectar la póliza y quien finalmente queda pagando todos los platos rotos es el usuario. Lo correcto debe ser que esa aseguradora salga a indemnizar. ¿Qué dicen los conductores de buses y las empresas señaladas de no responder a las víctimas de accidentes? Jorge, buenos días. ¿Será que las autoridades pueden actuar y obligar a estas empresas a responder? Buenas noches. Cuando usted utiliza un bus para movilizarse entre las diferentes ciudades del país, su vida está en manos de los conductores. Usted confía en que no solamente será transportado a su destino, sino que en caso de un accidente, la empresa va a responderle. Por eso cuentan con seguros, pero eso no siempre sucede. Esta noche, en Séptimo Día, conocerán varias historias de usuarios de buses intermunicipales que sufrieron accidentes de tránsito como pasajeros o cuando se movilizaban en otros vehículos. Aseveran que las empresas no le respondieron cuando debieron hacerlo. Así comienza la investigación de Juan Carlos Villani. Son los organismos de socorro rescatando a varios jóvenes heridos de un accidente en la vía entre Cajamarca e Ibagué en el Tolima, el 15 de septiembre de 2019. En el bus iban 26 jóvenes scouts, quienes se dirigían hacia Bogotá, provenientes de Finlandia, Quindío, donde estaban realizando labores de limpieza de un río. Ellos estaban allí limpiando unas quebradas que estaban en Finlandia, haciendo este aporte a la naturaleza y desafortunadamente, cuando ya regresaban hacia Bogotá, se presentó este accidente. El accidente se registró en la vía que de Cajamarca conduce a Ibagué, en el kilómetro 63, sitio conocido como Cajones. Aunque todos los scouts que iban en el bus sufrieron lesiones, hubo tres de ellos que llevaron la peor parte. Uno de ellos es Luisa Fernanda Gordillo, de 26 años, en las imágenes, años atrás del accidente, una joven universitaria alegre y muy sociable. Pues hacíamos muchas actividades al aire libre, salíamos a parques o en la casa a veces bailábamos, aprendíamos coreografías. Estábamos muy unidas. ¿Qué deporte practicabas? Fui porrista un tiempo, de los 10 a los 16 años. Y durante ese tiempo se destacó por ser una excelente bailarina, participó en torneos y siempre era de las mejores en las competencias. Gloria Jiménez, su mamá, la describe así. Deportista, alegre, con sueños, por cumplir muchos sueños. A los 21 años se graduó de licenciatura en biología y al poco tiempo comenzó a trabajar como profesora para ganar experiencia, ya que su sueño era viajar al exterior, a trabajar por el medio ambiente. Hacíamos muchas actividades al aire libre, caminábamos, íbamos a acampar. Pero Luisa hoy está así. Perdió la movilidad de sus piernas por las graves lesiones que sufrió en el accidente del bus. En este momento, ¿el diagnóstico de Luisa de salud es cuál? Yo tengo paraplegia con lesión medular a nivel de T8. Tengo un daño parcial en el nervio radial de la mano derecha. Tengo vejiga neurogénica. Tengo trastorno de ansiedad y depresión mixta. Muchas de sus ilusiones y planes de vida se derrumbaron cuando el bus en el que iban se accidentó. El conductor era Yesid Alejandro Aldana, quien al parecer pertenecía a la empresa Viajes Comfort, con varios años como conductor, quien, según las autoridades, cometió un error. El hecho se presentó el 15 de septiembre de 2019, cuando un bus de la empresa Flota Boyacá rodó a un abismo de 50 metros. Pero ella no fue la única que resultó con lesiones permanentes por la supuesta imprudencia del conductor. Pablo Antonio García, de 27 años, economista, y quien desde pequeño siempre fue apasionado por el deporte, tenía sueños. Obviamente ya no puedo irme a otro país a estudiar solo, pero aquí voy, trabajando con lo que hay mientras se puede. Pablo, quien estaba sentado al lado de Luisa, quedó en una situación similar. Trauma ráquido medular, con infarto de este lado del cerebro, tuve lesiones de la vértebra C7 a la T1, y mi médula espinal quedó rota parcialmente. Y Juliette Jex, de 22 años, una ciudadana francesa, que había llegado a Colombia a estudiar música y trabajar en programas sociales, llevó la peor parte. Estoy seguro de que se suponía que iba a ayudar a las personas sin hogar en Bogotá. Ella sufrió lesiones permanentes en varias vértebras. Su médula se rompió y tuvo varias fracturas en sus piernas. Desde el accidente, permanece postrada en una cama y no puede valerse por sí sola en su totalidad. Tomás Brownie es su tío. Hoy su dependencia es absoluta y sabemos que nunca mejorará porque después de tres años, ella todavía está en cuidados intensivos. Ella tuvo un gran trauma y está en shock séptico, daños neurológicos adicionales. Sus lesiones fueron causados por el daño que le ocasionó el accidente. Daños causados, al parecer, por la imprudencia de un hombre, que ellos nunca han conocido, pero que saben que cambió la vida de Juliette para siempre. El viaje arrancó la noche del 13 de septiembre de 2019 desde Bogotá, pero pocos minutos después de iniciar, se percataron de algo. Iba supremamente rápido. Ese sería el primer indicio que para los jóvenes daría cuenta de las razones del accidente. Una vez en Finlandia, realizaron la actividad de limpieza del río, que duró casi dos días, y relatan que el domingo 15 de septiembre de 2019, al comenzar la tarde, debían regresar a Bogotá en el mismo bus y con el mismo conductor, pero ocurrió algo. Teníamos pactado que salíamos hacia Bogotá a las dos de la tarde, y tipo 10 de la mañana empiezan entre las personas a decir como, no, es que las personas de Bogotá nos tenemos que ir ya. Según Luisa, el viaje de regreso inició a la una de la tarde, una hora antes de lo previsto. Pasaron algunas horas y varios kilómetros antes de llegar a Ibagué, nuevamente se percataron de la velocidad. El bus empezó a ir rápido, muy rápido. ¿Cómo fueron los segundos previos al accidente? En verdad iba muy rápido, y pues que sí podía haber un accidente, pero uno no se imagina que sí le iba a pasar. Para los jóvenes era evidente que Yesid Alejandro Valdana manejaba con exceso de velocidad, bajando de la línea, una zona del país considerada como de las más peligrosas para conducir, y donde se debe tener la máxima precaución. Yo me acuerdo, tengo muy presente que varias veces le dijimos a varias personas que más despacio que nos iban a matar. ¿Tú ibas sentado dónde? Yo iba en la parte de atrás, no tan atrás, pero sí iba en la parte de atrás. Llegamos a una curva, el señor como que se abre y luego no sé qué pasa. Y de repente solo escucho los gritos, nos volcamos y hasta ahí. Cuando reacciono, tengo una luz que me da en la cara, hay una parte como muy rota del bus, estoy en un puesto que no es en el que yo iba, y estoy con una persona preguntándome cosas, entonces empiezo a preguntar como, oye, esto es un sueño, y el señor me dice, no, no, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Yo, pues, ¿qué pasó? El bus se había salido de la carretera y había rodado por un abismo de 50 metros. Varios de los jóvenes fueron expulsados por las ventanas, mientras que otros quedaron aprisionados por las latas del vehículo. Entre ellos, Luisa, Pablo y Juliet. El capitán Miguel Parra es el comandante de los bomberos de Ibagué. Procedemos a realizar rescate, a hacer búsqueda dentro del vehículo, ya que había gente que estaba atrapada o que estaba dentro de este. Zulma García, miembro de la Defensa Civil de Ibagué. El bus estaba totalmente abajo, estaba volcado, la grúa llegaba, empezaron a hacer el llamado de escucha, todo el mundo gritando, la comunidad, las personas ya estaban siendo retiradas. Rápidamente los heridos llegaron a diferentes clínicas de esa ciudad, entre ellos Pablo Antonio García, quien llegó al hospital Federico Lleras. Luis Eduardo González, médico. El paciente llega con un trauma cranocefálico severo, llega al servicio de urgencias, el cual requiere ventilación mecánica, es entubado y rápidamente es llevado a las salas de cirugía. Juliette llegó a la clínica Azotraumas. Andrés Mendoza es el coordinador médico de la clínica. Ella tenía un trauma raquimedular severo, con compromiso cervical y movilidad de las cuatro extremidades desde su ingreso. Y Luisa Fernanda Gordillo fue llevada a otro hospital de Ibagué, donde encontraron graves daños en su médula. Mientras los jóvenes eran sometidos a cirugías de emergencia, al lugar del accidente llegaron miembros de la policía de tránsito, para saber qué pudo ocasionar el siniestro. Según las huellas y las evidencias halladas, el bus invadió el carril contrario, como quedó evidenciado en el croquis. Y la hipótesis de la policía de tránsito concuerda con lo que decían los jóvenes scouts. Inicialmente tuvo que haber excedido la velocidad crítica para la cual estaba diseñada esa curva. Hay una invasión de carril adyacente en sentido contrario. David Moyano, experto en reconstrucción de accidentes de la policía de tránsito. Posteriormente, pues la fuerza del impacto lo que permite es que lo expulse hacia la parte externa de la vía. Todos coinciden en que el conductor, Jesse Daldana, estaba conduciendo a más de 40 kilómetros por hora, que era lo permitido en este punto de la vía. Para que se hubiera volcado, según la policía, tuvo que haber ido a más de 70 kilómetros por hora, lo que se convertiría en un verdadero acto temerario e irresponsable por parte del conductor. Estas curvas están diseñadas para tomarlas a cierta velocidad. Cuando se excede esa velocidad, por fuerzas físicas, tienden a sacar al vehículo hacia la parte externa de la vía. Precipitándose hacia abismos o al ancho derecho de la misma, como ocurrió en este caso. Por eso las familias de Luisa y de Pablo comenzaron un proceso penal contra el conductor Jesse Daldana por su presunta responsabilidad en el accidente y un proceso civil contra la empresa Flota Boyacá y Viajes Confort, empresa con quien al parecer se contrataron los servicios de transporte para el viaje. Por eso fueron llamados a una audiencia de conciliación. Rolando Penagos es su abogado. En esta audiencia de conciliación, Flota Boyacá y Viajes Confort brillaron por su ausencia. Por lo tanto, esta audiencia de conciliación finalizó fracasada. El abogado relata que, independientemente de la no conciliación, Seguros del Estado, la aseguradora del bus, decidió indemnizar a Luisa y a Pablo, con cerca de 80 millones de pesos a cada uno. Los cuales ya fueron pagados por la aseguradora en la etapa conciliatoria. La ley es clara. Las empresas de buses deben responder solidariamente a sus pasajeros en caso de un accidente y no basta con el seguro de responsabilidad civil contractual, como en este caso. Luego de tres años de ocurrido el accidente, según Luisa, Pablo y su abogado, la empresa no les ha respondido. Dicen que la responsabilidad no es de ellos y que ellos no tienen obligación. En este caso, el proceso está en marcha en la fiscalía y aún no ha sido fallado por un juez. Para Luisa, Pablo y la familia de Lisset, quien no ha podido adelantar acciones legales contra las empresas porque no cuenta con los recursos, Flota Boyacá y Viajes Confort deberían responder civilmente, ya que, según ellos, las lesiones que tuvieron a su corta edad fueron muy graves y de manera permanente. Sé que la posibilidad de que yo vuelva a caminar o tener una vida como la que tenía, pues es muy baja. Que asuman su responsabilidad y vean de qué manera pueden acercarse a nosotros, entregarnos un dinero o a patrocinarnos las terapias si son necesarias. Nunca recibimos un mensaje de la compañía, nunca nos contactaron y nunca nos reunimos con ningún representante de la empresa de autobuses. Séptimo día habló con Ismael Rodríguez, representante legal de Flota Boyacá, para saber por qué, según las víctimas, no ha asumido su responsabilidad civil en el accidente, como lo indica la defensa de los jóvenes scouts. ¿Qué responderá? También buscamos al conductor Yesid Aldana, para saber por qué iba, según las víctimas, por encima de los límites de velocidad permitidos, y al parecer, ocasionó el accidente. Cuando regresemos, ustedes conocerán otro caso dramático y verán cómo responden los dueños de las empresas de buses. A partir de este momento, opine con el hashtag numeral, pasajeros, regresamos. No dilaten más esta situación, sino de que ellos también pongan la cara y acepten que su empleado tuvo un error en el accidente de mi hermano. Y que si en algún caso hubo una imprudencia mía, o de pronto un descuido o algo, pues que me perdonen. Según expertos consultados por Séptimo Día, cuando se presentan accidentes de tránsito, las empresas de buses no solo deberían responder a sus propios pasajeros, sino a terceros que van en otros vehículos y resultan muertos o heridos en accidentes de tránsito. En los casos que verán a continuación, dos buses de una misma empresa se accidentaron en Cundinamarca, hiriendo gravemente a personas que se movilizaban en otros vehículos. Ahora, las víctimas aseguran que las empresas no quieren responder por lo ocurrido. Así continúa la investigación de Juan Carlos Villani. Me arrebataron un gran ser humano, un gran hermano y para mi papá un gran hijo. Ella es Mónica Adriana Cárdenas, hermana de Manuel Cárdenas, un hombre de 52 años quien falleció luego de ser atropellado por un bus intermunicipal en medio de un trancón en Siberia, Cundinamarca. Manuel todos los días se movilizaba en su bicicleta entre Bogotá y Siberia, donde trabajaba en carpintería. Y la mañana del 2 de abril de 2019, cuando iba en camino, a pocos metros de la Glorieta de Siberia, una buseta de la empresa Cootranscota lo embistió. Giovanni Rodríguez, hermano de Manuel. Claramente le pega con la parte derecha de la punta del vehículo y es cuando mi hermano cae y él le pasa la rueda por encima de la pierna. Prácticamente le está desangrando por una vena de la pierna izquierda, donde tuvo mala afectación, que es la vena arterial. Manuel estuvo por varios minutos debajo del bus, hasta que llegó una ambulancia que lo trasladó de inmediato al hospital de Funza, pero por la gravedad de la herida, fue llevado al hospital de Facatativá. Inicialmente pues llegó, fue mi hermano, Giovanni, y le dieron información de que mi hermano se encontraba grave, que estaba pronto para hacerle una cirugía. Luego de varias horas de cirugía, para intentar salvarle la vida, Él entra a cuidados intensivos, entra a una crisis respiratoria, donde él ya por esa crisis no puede controlarla y él fallece en ese momento. El bus que atropelló a Manuel era conducido por Jorge Capitolino Santos, un hombre con experiencia en el manejo de buses, que al parecer, de manera inesperada, se salió de su carril. El conductor tuvo una maniobra peligrosa, el meterse por la bomba para evadir un trancón que se estaba presentando en ese momento. Ese mismo día, la policía de tránsito realizó el croquis del accidente, donde se evidencia cómo quedó la escena del siniestro, luego de que el bus se saliera de su carril. Según la policía, aquí se presentó una clara violación a las normas de tránsito, por parte del conductor del bus. Intendente David Moyano, experto en reconstrucción de accidentes. Esta es una imagen, intendente, del lugar exacto de este accidente. Venía la buseta como esta, justamente, y en ese punto parece que la buseta intentaba ingresar a la estación o orillarse a recoger un pasajero. ¿Salirse de ese carril, intendente, de esa manera bruta, podría considerarse una infracción de tránsito? Claro, y el hecho de realizar este cambio de carril sin indicaciones y tomar las medidas necesarias, puede dar origen a una infracción de tránsito por la misma maniobra peligrosa. Pocos días después de la muerte de Manuel, su familia comenzó un proceso penal en contra del conductor Jorge Capitolino Santos por el delito de homicidio culposo. Rolando Penagos, abogado. Es tan evidente la responsabilidad del conductor de la buseta que la Fiscalía General de la Nación ya le realizó audiencia de imputación de cargos al conductor de la buseta. Paralelo a este proceso, se inició una demanda contra la empresa Cootranscota para que asumiera su responsabilidad civil por el accidente que le ocasionó la muerte al ciclista que cursa en el juzgado 29 civil de Bogotá, cuya jueza es Marta Inés Díaz Romero. ¿La empresa ha reconocido algo en este caso? La empresa desafortunadamente tampoco reconoce responsabilidad en este caso. Y según el abogado de la familia, al no reconocer su responsabilidad, la empresa aseguradora no ha indemnizado a la familia del ciclista porque no se llegó a ningún acuerdo en la etapa de conciliación, por lo que deben esperar a que la jueza determine la culpabilidad. No dilaten más esta situación, sino de que ellos también pongan la cara y acepten que su empleado tuvo un error en el accidente de mi hermano. Séptimo día logró captar en el mismo punto a otros buses de la misma empresa Cootranscota cometiendo graves infracciones de tránsito, como esta buseta que decidió adelantar por la derecha, saliéndose a la verma e ingresando de nuevo a su carril más adelante. Y las autoridades reportan que esta es una práctica común, no solo de esta empresa, sino con muchas otras, de manera sistemática en el país. La pregunta de la familia de Manuel Cárdenas es, ¿por qué ni Jorge Capitolino, el conductor, ni la empresa Cootranscota asumieron su responsabilidad? Jorge, ¿cómo está? Juan Carlos. Séptimo día los buscó. Lo que nos dice la policía es que el conductor del bus, pero en ese caso usted cometió una imprudencia al salirse de manera repentina de su vía invadiendo otro carril. ¿Qué decir frente a eso? Más adelante sabrán qué responde. Para ustedes, para Cootranscota, el conductor tuvo una falla ahí, fue responsabilidad del conductor. También conocerán la respuesta del gerente de la empresa. Ahora conoceremos otro caso que involucra a la misma empresa Cootranscota y, al igual que el caso anterior, hubo una persona afectada que asegura que la empresa no le ha respondido. Para mí lo más difícil es saber que no razona. Si la persona no razona, no puede ver por nadie. O sea, ahora todos viendo por ella. Ella es Ana Martínez, hermana de Alexandra Martínez, una mujer que quedó con graves problemas de motricidad y físicos, a causa, según ella, de la imprudencia de un conductor de bus. Da mucho dolor saber que de una persona tan exitosa, de una persona tan inteligente, nos hayan entregado esto. El 6 de octubre de 2010, Alexandra Martínez se movilizaba en un taxi por la carrera quinta del municipio de Cota, en Cundinamarca, muy cerca de Bogotá, cuando de repente un bus de la empresa Cootranscota, conducido por Jorge Armando García, que venía en sentido contrario, se salió de su carril y envistió al taxi, de frente, causándole la muerte al taxista y dejándola a ella gravemente herida. ¿Se recuerda cómo fue? Cuando llegamos al parque, no pude hacer nada, tenía mi boca así torcida, o sea, no podía, y mi cabeza inflamada, o sea, no podía, no podía moverme. Ese día del accidente que ocurrió en este punto exacto del municipio de Cota, el bus de servicio público venía en el sentido Cota-Siberia, se salió de su vía, de su carril, e impactó de frente contra el taxi, que venía en sentido contrario. Una de las hipótesis más fuertes de las autoridades y una de las evidencias más contundentes para determinar la responsabilidad del bus es que en este punto existe línea continua doble, por lo tanto, está completamente prohibido realizar algún tipo de adelantamiento. Horas después del accidente, la policía de tránsito comenzó a investigar qué pudo haber pasado para que Jorge Armando García, quien conducía el bus, chocara de frente con el taxi. Pocos días después, ya tenían una conclusión. Se produce por la invasión de carril adyacente en sentido contrario. Entonces observamos que es una vía en contraflujo, doble sentido de circulación, que presenta una señalización vertical y horizontal que le impide o le reglamenta a los conductores realizar cualquier clase de adelantamiento. La policía además descubrió que para el momento del accidente, Jorge Armando García tenía su licencia de conducción vencida. El día del accidente, Alexandra fue llevada a una clínica de chía donde le practicaron varias cirugías, ya que tenía lesiones graves en su cabeza y en sus extremidades. Desde ese día, Alexandra no volvió a ser la misma. Ahorita no me dan trabajo porque soy discapacitada, o sea, no me dan trabajo por eso, pero sí me hace falta cosas para defenderlo. Pocos días después del accidente, comenzó un proceso penal contra Jorge Armando García por la muerte del taxista y las lesiones de Alexandra. Luego, meses después, comenzaron dos demandas civiles contra la empresa Cootranscota, una por la muerte del taxista y otra por las lesiones de Alexandra. Eduardo Humberto Garzón, abogado de las víctimas. Abogado, usted me cuenta que hubo una audiencia, una única audiencia de conciliación. ¿La empresa fue a esa audiencia? No, la empresa no fue. Como no hubo conciliación, el proceso en contra de Cootranscota siguió. Pasaron varios años y el 25 de junio de 2021, el Tribunal Superior de Cundinamarca dejó en firme un fallo donde ordena a Cootranscota indemnizar a Alexandra y a su familia. Para que le pagara los perjuicios morales, materiales, perjuicio fisiológico y daño a la vida de relación de toda la familia. En el fallo, el Tribunal Superior de Cundinamarca establece que el día del accidente, Jorge Armando García, quien iba conduciendo el vehículo, iba con exceso de velocidad, adelantó en zona prohibida y su licencia de conducción estaba vencida. pero hasta la fecha según Alexandra y su familia, Cootranscota no ha reconocido su responsabilidad. Por eso, los buscamos. Carlos Julio Moreno es su gerente. Yo tengo en mis manos el fallo del Tribunal de Cundinamarca y es que el vehículo iba en exceso de velocidad, el señor iba sin licencia de conducción vigente, ocupó el carril contrario e intentó adelantar en una zona prohibida. Usted no cree en eso tampoco. También buscamos a Jorge Armando García, quien iba conduciendo el vehículo para saber si asume su responsabilidad en el accidente, como lo indica el Tribunal Superior de Cundinamarca. Buenos días, buenos días. Más adelante, sabrán que responden. Jorge, buenos días. Según la Liga contra la Violencia Avial, la cifra de muertos en accidentes donde están involucrados buses de pasajeros y vehículos pesados han aumentado en Colombia en los últimos años. Un trágico accidente de tránsito se registró en el Cesar. Mientras que en 2018 hubo 1,488 fallecidos, en 2021 se presentaron 1,519, un aumento del 21%. Pero, ¿cuáles son las principales causas de estos accidentes? Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Exceso de velocidad, no respeto a las señales de tránsito es la segunda, en particular el no respeto al prohibido adelantar, sobre todo en carreteras y en las ciudades el pare y el semáforo. Para el experto en movilidad Fernando Rojas, en Colombia existe la costumbre de no asumir responsabilidad en los accidentes. Así las evidencias demuestran lo contrario. Como el Estado es tan débil para lograr garantizar esos derechos, ese no aceptar la responsabilidad lo que le da es un tiempo grande de desgaste fundamentalmente al usuario. ¿Recuerdan el caso de Manuel Cárdenas, quien falleció luego de ser atropellado por un bus de la misma empresa Cootranscota en Siberia, Cundinamarca? Encontramos a Jorge Capitalino Santos, el conductor del bus. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo una imprudencia suya tal vez? ¿Manejando ese bus? O sea, yo me fui a brillar en la entrada de la bomba y dejaron un pasajero. ¿Usted no lo vio? No, no. Claro, pero digamos que según la investigación que han hecho ellos con sus abogados, la familia de la víctima, determinan que sí hubo imprudencia suya por salirse del carril en ese momento y no haber visto al ciclista, por eso lo atropelló. Pues de pronto sí, lo que pasa es que la gente tampoco tiene en cuenta que uno tiene puntos ciegos. ¿Qué les quisiera decir? Yo, o sea, yo personalmente de corazón les diría que es que no, o sea, fue un accidente de tránsito y que si en algún caso hubo una imprudencia mía o de pronto un descuido o algo, pues que me perdonen. ¿Y será que Cotranscota decide asumir algún tipo de responsabilidad? ¿Y por qué irse a un largo proceso y no solucionar rápidamente reconociendo responsabilidades? Porque es que depende de las responsabilidades. ¿Será que las autoridades tienen los suficientes dientes para hacer que esta empresa acate el fallo judicial y repare a Alexandra? Cuando regresemos sabrán qué dicen quiénes deben velar por el bienestar de los usuarios del transporte de pasajeros. Ya regresamos. En este momento, pues el abogado encabeza de ellos y nosotros aquí estamos dispuestos a llegar a hablar con ellos. Pero hablar porque si ya hay un fallo, ¿qué pasa? Pero hablar pero si no tenemos plata. Antes de conocer las reacciones de los dueños de las empresas señaladas, queremos mostrarles un último caso que dejó varias víctimas mortales y lesionados y según las familias de las víctimas, es poco lo que la empresa les está ofreciendo como reparación. Las víctimas aseguran que deben iniciar largos procesos judiciales para intentar que la empresa reconozca su responsabilidad y les haga una reparación acorde con las pérdidas que tuvieron. Así termina la investigación de Juan Carlos Villani. El 19 de marzo de 2022 un bus de la empresa Unitranspo salió de Barranquilla con destino a Montpox en Bolívar a las 10 y 30 de la noche. Entre los pasajeros estaban Iván Andrés Ramírez de 17 años. Algo tan doloroso porque por más que todo yo estaba era estudiando buscando un futuro ahí en Barranquilla y no me esperaba con eso. La madre de Linney Romero Pianeta Doña Nuris Pianeta de 53 años. Bueno, era una mujer muy alegre muy amorosa amaba a su familia. y la madre de Angie Pedroso Pianeta la señora Everlidis Pianeta de 52 años. Que se hagan responsables que a nosotros nos duele nuestra mamá y que nos respondan por ella. Cuando el bus se movilizaba entre los Andes y Santa Ana Magdalena cerca de las 5 de la mañana del 20 de marzo el vehículo se salió de la vía y rodó hacia el lado izquierdo de la carretera volcándose de manera violenta. Ya desde un momento a otro ya cuando nos vemos es ya accidentado. Yo me paro del bus ya cuando me ves el brazo partido. El bus quedó en este punto durante varias horas hasta que un equipo especializado de miembros de la policía de tránsito llegó hasta este lugar para iniciar la investigación para esclarecer las razones exactas de este accidente. Pero ese día Doña Nuris y su hermana Everlidis habían quedado muy heridas. y murieron. Además fallecieron otras tres personas incluido el conductor. Iván Andrés Ramírez aunque sobrevivió perdió su brazo izquierdo. Es probable establecer que se produce una distracción en la conducción por un micro sueño. Hipótesis que coincide con la de Álvaro Arrieta otro de los pasajeros heridos. ¿El conductor se quedó dormido? Sí, el conductor fue un micro sueño que le diga. Pasaron cerca de dos meses y las familias de los fallecidos y los lesionados decidieron comenzar un proceso civil contra la empresa Unitransco por su presunta responsabilidad civil en el accidente ya que según ellos César Mauricio Vega el conductor al parecer tuvo la culpa. Manuel Lairos es su abogado. Los pasajeros me manifestaron que él se iba durmiendo. Una de ellas se levantó y le comentó que sí se estaba durmiendo y él dijo que sí, que él tenía sueño. Según las autoridades los microsueños son una de las principales causas de accidentes de buses en Colombia debido a las largas distancias y largas jornadas a las que algunas empresas someten a sus conductores. Según los heridos la empresa Unitransco debería asumir su responsabilidad aseguran que hasta el momento no han recibido ningún tipo de ayuda en los tratamientos o en el proceso de recuperación y uno de ellos hace una grave denuncia. A mí me ofrecieron 500 mil pesos y en estos momentos ellos están haciendo mal porque cuando uno tuvo el accidente ellos tenían que estar con uno ahí viendo si uno tenía las necesidades de las alimentaciones y eso no lo vieron. ¿Y ellos en algún momento hasta este momento han dicho sí hay responsabilidad de nuestro conductor por lo tanto la empresa asume? No. ¿Han negado esa responsabilidad? Han negado la responsabilidad. Y es precisamente lo que los heridos y los familiares de los fallecidos no quieren irse a un proceso judicial que puede tardar varios años como en el caso de Alexandra Martínez en Cota quien solo hasta después de 11 años logró que la justicia le diera la razón. ¿Y usted cree que la empresa siendo consciente podría evitarse todo este proceso y haber arrancado a llamarlos a conciliar de una manera responsable? Yo pienso que sí porque para eso tienen garantía que es la aseguradora. Ellos tienen para responder. Séptimo día buscó a la empresa Unitransco para saber si va a asumir su responsabilidad en el accidente. Nos manifestaron a través de su jefe de prensa Paola Guzmán que su gerente Alfredo de León Moreno nos iba a atender el viernes 29 de julio en su sede en Barranquilla hasta donde llegamos. Andamos buscando al gerente Alfredo Juan de León Moreno el gerente de Unitransco. Unitransco envió finalmente un comunicado donde aseguran que para ellos no está clara la razón del accidente. Sin embargo, los pasajeros del bus que sobrevivieron dicen lo contrario y la policía de tránsito luego de analizar el accidente explica. Es probable establecer que se produce una distracción en la conducción por un microswain. Aunque Unitransco quiere esperar un proceso judicial y una investigación por ahora lo que indican las evidencias y los testigos es que al parecer hubo un microsueño por parte del conductor César Mauricio Vega. Sin embargo, eso aún no está confirmado. Lo que sí confirman las autoridades es que los microsueños se atribuyen al agotamiento por excesivas horas de trabajo, lo que disminuye considerablemente la alerta de los conductores de este tipo de buses. ¿Recuerdan el accidente del bus de la empresa Flota Boyacá donde los jóvenes scouts Luisa Gordillo y Pablo García resultaron con lesiones permanentes? Como ya sabemos la aseguradora de Flota Boyacá indemnizó a estas personas con cerca de 80 millones de pesos a cada uno pero según la defensa de los jóvenes las empresas deben asumir una responsabilidad civil por los graves perjuicios. ¿Será que tendrán esa obligación? Consultamos con Pedro Rodríguez Marín abogado experto en seguros. Pues aquí lo que simplemente hay es el cumplimiento de lo pactado en el contrato de seguros pero ojo esto no quiere decir que la empresa de transporte queda exonerada del pago del excedente de los perjuicios causados a la víctima. Buscamos al gerente de Flota Boyacá Ismael Rodríguez para saber si van a asumir la responsabilidad civil por el accidente. La empresa en este momento no tiene ninguna responsabilidad en eso. Según él quien debe asumir es la empresa Viajes Confort con quien tenían un convenio empresarial y fue la empresa contratada para el viaje. Héctor Chacón abogado de Viajes Confort Viajes Confort siempre ha tenido el ánimo conciliatorio ¿Quiere decir que usted reconoce que hay responsabilidad de Viajes Confort? No necesariamente primero que todo Viajes Confort se ha centrado en las víctimas independiente que haya o no responsabilidad se ha pretendido siempre una conciliación. Séptimo día pudo establecer que Flota Boyacá sí estaría en la obligación de asumir la responsabilidad civil ya que el bus que transportaba a los scouts estaba afiliado a esa empresa y Viajes Confort también sería responsable civilmente al haber sido la empresa encargada del viaje y sólo un juez será quien determine si ambas o sólo una de estas empresas deberá asumir la responsabilidad. Llamamos varias veces al conductor del bus Yesida Aldana pero no quiso aceptar una entrevista. En el caso de Alexandra Martínez que resultó con lesiones permanentes cuando el taxi en el que se movilizaba en el municipio de Cota, Cundinamarca fue embestido por un bus de la empresa Cootranscota y el taxista murió ubicamos al conductor Jorge Armando García para saber por qué iba manejando sin licencia y según el fallo del Tribunal Superior de Cundinamarca cometió varias imprudencias. Jorge Armando García se escondió y no quiso responder las preguntas. Luego de un largo proceso en 2016 un fallo le dio la razón a la familia del taxista al considerar que la empresa Cootranscota era civilmente responsable por el accidente y le ordenaron pagar cerca de 330 millones de pesos pago que se hizo efectivo días después. También buscamos al gerente de la empresa Carlos Julio Moreno. Para la empresa el conductor es el responsable del accidente. Es que nosotros aquí no podemos decir el responsable. Yo tengo en mis manos el fallo del Tribunal de Cundinamarca que concluyó que el vehículo iba en exceso de velocidad el señor iba sin licencia de conducción vigente ocupó el carril contrario intentó adelantar en una zona prohibida. ¿Qué van a hacer ustedes con este fallo del Tribunal del 2021? ¿No lo han acatado? No, en este momento el abogado encabeza de ellos y nosotros aquí estamos dispuestos a llegar a hablar con ellos. ¿Pero hablar porque si ya hay un fallo? Por eso no tenemos plata. Séptimo día habló con el viceministro de transporte Camilo Pavón Almanza para saber qué puede pasar con esta empresa que al parecer se niega a acatar el fallo. Las consecuencias que se desprenden en cumplir eso van desde el embargo de los bienes hasta incluso eventualmente una responsabilidad penal. La superintendencia es la entidad que podría aplicar sanciones en este caso. Wilmer Salazar superintendente de transporte. Podemos llegar hasta un sometimiento a control incluso podemos convocarla a un proceso de liquidación si es que está en quiebra como lo afirma su representante legal. En el caso del ciclista Manuel Cárdenas quien murió luego de ser atropellado por otro bus de la misma empresa Cotranscota la empresa al parecer tampoco asumió alguna responsabilidad y prefirió irse a pleito judicial dijeron que estaban dispuestos a hablar con la familia de la víctima. Para Alexander Reyes experto en temas de movilidad La gran mayoría de ellos prefieren que cuando se presenta un siniestro dilatar todo el proceso desde la parte judicial o los entramados que ya conocemos directamente de ellos pero no responsabilizarse de sus actos. Y esa práctica para muchos se considera deshonesta pues cuando un ciudadano adquiere un tiquete de bus se supone que va asegurado y en caso de un accidente donde claramente exista culpa del conductor la empresa de buses debe asumir su responsabilidad civil y reparar a las víctimas no solo con el seguro de responsabilidad civil contractual o extra contractual. Hoy su dependencia es absoluta y sabemos que nunca mejorará porque después de tres años ella todavía está en cuidados intensivos. Que se haga responsable de lo que pasó porque pues esto no fue una casualidad esto fue algo que se pudo evitar. No dilaten más esta situación sino de que ellos también pongan la cara y acepten que su empleado tuvo un error en el accidente de mi hermano. Las víctimas están esperanzadas en la justicia del país para que sus casos no queden en la impunidad. ¿Será que el Estado tiene las herramientas para hacer que las empresas de buses cumplan con sus obligaciones o quedarán como en muchos casos solos y sufriendo por la irresponsabilidad de otros? Cuando una empresa de transporte contrata a un conductor sabe que en sus manos estarán las vidas de miles de pasaderos que confían en ella así como confían que una aerolínea contrate los pilotos más responsables. ¿Será que nuestros nuevos legisladores deciden buscar la forma de darle más dientes a las sanciones contra empresas de buses cuando son culpables en este tipo de accidentes? Séptimo Día estará pendiente. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Cabro, llegaron a este sitio. Hola, soy Diego Guauque. Encontraron un cadáver, un cadáver que estaba supremamente ensangrentado. Pese a las campañas y el pensamiento de las nuevas generaciones, Colombia continúa siendo un país con tendencia a la homofobia. A mi hijo lo mataron por ser gay. Nos discriminaron, o sea, jugaron con nuestra dignidad, o sea, nos dijeron que su familia no vale a tal punto de que su hija no puede entrar a este colegio. Tres historias. Primero, estos papás sostienen que un colegio bogotano los discriminó al negar el cupo de su hija. Nos dijeron no estamos preparados para abordar el tema de la diversidad sexual, el tema de una familia homoparental. El colegio no tiene las bases pedagógicas para abordar estos temas. El colegio americano Bogotá sí discriminó a la familia Barriga Ramírez y a su hija. Nuestra familia fue discriminada y discriminada en Colombia es un delito. Segundo, estas dos personas nos hablan de su experiencia en terapias de conversión. Esta organización se llama Romanos 6. En el ministerio Romanos 6 estuve, yo creo, como unos cinco años largos. Es una farsa, es una farsa y lo digo por mi propia experiencia. Es una farsa, hoy lo veo así. Me costó muchos años entenderlo y decir estas terapias de conversión son charlatanería, son un fraude. Y yo lo intenté todo, lo probé todo y no pude cambiar. Muchísimo, al punto de pensar en el suicidio. En el suicidio alguna vez lo intenté estando en la habitación de mi casa. Y tercero, un joven estilista es brutalmente asesinado en Antioquia. Que es por homofobia y que muerto de la ira de él le hizo todo lo que le hizo a mi hijo. Son demasiadas puñaladas las que le dieron. ¿Cuántas? 90. El abdomen, el tórax, el cuello, la cara y la espalda. Es que me parece demasiado monstruoso que me le hayan hecho eso. y yo todos los días me pregunto si él no era de problemas, él no tenía enemigos, nada, ¿por qué me le hicieron eso? Acompáñenme el próximo domingo en Séptimo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.séptimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos, nos vemos aquí el próximo domingo en Séptimo Día. Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!